¿Agujero negro de Fortnite en un minuto? No, por favor, no. Todo comienza el 13 del 10 de 2019, cuando se supone que iba a ser el gran evento titulado... El fin. No, no confundir con delfín de animal. Y todo el mundo se metió a Fortnite a jugar sus últimas partidas de la temporada 10. Y mientras tanto, esperaban al evento de la temporada 11. Y entre partida y partida se iba acercando la hora del nuevo evento. Y cuanto menos faltaba para el nuevo evento, más hype había. Pero era normal, ya que la temporada 10 no gustó mucho. Y estábamos esperando a que empezase una nueva. Pero entonces, la cuenta atrás llegó a cero. Y oficialmente, el evento comenzó. El cohete empezó a despegar. Cada vez estaba más alto del suelo. Seguía su rumbo hacia el cielo. Y cada instante se iba dejando más. Hasta que finalmente estalló en el cielo. Es estallido, creo, grietas por todo el mapa. Y de un momento a otro, empezaron a salir misiles de las grietas. Y esos misiles empezaron a teletransportarse de grieta a grieta. Cada vez eran más. Y iban más rápido. De repente, salían de la misma grieta. Y se dirigían también a la misma. Pero cada vez se dirigían con más potencia. Y finalmente, teletransportaron el meteorito. El cual salió de la grieta con los misiles. Directo a Balsa Botín. Impactando directamente. Creando esta explosión. La cual nos tragó como a Gepetto la ballena.